Creo que estamos más que ante una evolución de un modelo, estamos ante una revolución. Una revolución por todo lo que conlleva el nuevo Tucson a nivel tecnológico, a nivel diseño, a nivel motorizaciones, a nivel conectividad, etc. Y la verdad es que el trabajo que han hecho tanto diseñadores como ingenieros de la marca, pues el resultado lo pueden ver los espectadores. Es un trabajo magnífico. Estamos convencidos en Hyundai que el nuevo Tucson va a ser un referente dentro del segmento más competido del mercado, como es el de los subcompactos. Y la verdad es que tenemos muchísimas ilusiones puestas en este nuevo modelo. Desde el año 2004 que vio la luz la primera generación del Tucson, más de 7 millones de unidades se han vendido en el mundo. Y de esas 7 millones, 150.000 en nuestro país. Con lo cual denota la importancia que tiene este modelo para la marca, la importancia que ha tenido durante todos estos años para este crecimiento tan impresionante que hemos experimentado. El Tucson que hoy presentamos, igual que la generación anterior, se ha diseñado, se fabrica en la República Checa, en Europa, pensado para un público tan exigente como es el público europeo. Y que cumple con todas las directrices y con todas las exigencias que tiene el mercado europeo y el público en general. El balance para, a nivel producto, pues impresionante. Hemos renovado el nuevo i20, hemos renovado el i30, ahora estamos lanzando el nuevo Tucson. Y las expectativas para el año 2021 son inmejorables. Renovaremos el Kona, renovaremos Santa Fe, renovaremos una serie de modelos y tendremos ya el nuevo Tucson para todo el año completo.